La Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano dio detalles sobre la ejecución de la primera jornada cultural deportiva que se llevó a cabo el 24 de abril, donde compartió los resultados obtenidos en este evento y las falencias que se presentaron durante y después del evento. Podríamos hacer una evaluación rápidamente en el sentido de que la población estudiantil particularmente ha estado tan motivado y como ha sido testigo de la población participaron multitudinariamente. Ahí al margen de ellos ven nuestros colegas docentes de igual forma, podríamos decir que ya también están sumándose a estas actividades. Entendemos que este es todo un proceso, no podemos decir también que los cambios son muy rápidos de la noche a la mañana. Entonces, haciendo una evaluación diríamos que por lo menos hemos cubierto las expectativas esperadas. Asimismo refirió que el principal problema de esta jornada cultural fue el circuito del trote, ya que a pesar de haber pedido a las autoridades correspondientes para tener un libre tránsito por las calles, no fue posible porque el trote fue interrumpido por la congestión vehicular. A ver, en el recorrido podríamos decir a lo mejor la parte de lo que es el tránsito que un poco nos han dificultado, el circuito, el recorrido. Eso vamos a tomar en cuenta para esta ocasión. Vamos a reiterar nuestra petición en el sentido de que la policía cumple su rol importante. La vez pasada también igual le hicimos, pero sin embargo no nos han hecho la dotación correspondiente, pero en esta ocasión pensamos mejorar esto en vista de que vamos a hacer uso de las vías públicas de nuestra ciudad de Púl. Salvador Anco, jefe de la Oficina de Responsabilidad Social, refirió que la segunda jornada cultural será una bicicleteada, y se están haciendo los trámites correspondientes para la participación activa de la comunidad universitaria. Para la próxima acción que es el día, en este mes de mayo diríamos, se espera lo propio. Desde ya hacemos una invitación a toda la comunidad educativa universitaria para que seamos partícipes. La actividad en este caso lo más trascendentado es la bicicleteada, ¿no? Dentro de un circuito de la ciudad de Puno, que oportunamente también vamos a dar a conocer a toda la comunidad puné. La actividad en este caso lo más trascendentado es el día de la comunidad universitaria.